¡Vamos, Argentina! ¡Sabe que yo te quiero! ¡Voy a que ganar! ¡Niño es un pueblo! ¡Esta está loca, está todo por la copa! ¡Ya que tiene la vez y para la vuelta! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Sabe que yo te quiero! ¡Voy a que ganar! ¡Niño es un pueblo! ¡Esta está loca, está todo por la copa! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina!